Comprá tus monedas con papa y armate el equipo que querés Link de compra y código de descuento en la descripción ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play Nuevo Top Squad casi pornográfico Lo van a ir viendo a lo largo de los 5 tops La verdad es que no tenía pensado hacer un video por semana Dije que iban a ser espaciados Máximo 2 por mes Pero realmente lo que me mandan es increíble No se imaginan la cantidad de Henry íconos que recibí 5 Lamentablemente los 5 sin reacción Recuerden que en la descripción tienen todos los canales de la gente que integra este Top 5 Me encantaría que se suscriban a sus canales para ir dándole fuerza Y ayudar a ir creciendo a esos canales que recién están comenzando O que tienen ganas de recibir nueva gente porque lo recomiendo Me gustaría que a partir de hoy los mails que me envíen Que son una barbaridad de correos tengan reacción Porque sinceramente he dejado pasar algunos packs con algún que otro mejor jugador Porque lo considero que no tiene esa emoción que a uno le gusta ver en esta clase de videos Toda la información la tienen en la descripción No olviden enviarme sus clips con reacción, con cámara, en llamada, con amigos Porque el Top 1 se hace de 20 dólares En este caso porque es un ícono o si no 10 dólares Y recuerden que si quieren comprar monedas Absolutamente toda la información la tienen en la descripción Clave ver el tutorial de cómo pasarse las monedas sin ningún tipo de riesgo Amigos, los dejo con el Top Ajustense en el cindurón porque les va a volar la capeluz No creo que ni siquiera vaya a ser pantalla Pero pues Nunca sabe uno, ¿no? Vamos a ver Hombre A ver Sí ¡Oh! ¡Pantalla! ¡Ay! 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 ¡Icono! 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 ¡Marica! ¡Qué chima! ¡No puedo creer! ¡Vamos! ¡Icono! ¡Icono, marica! ¡Icono! ¡ Mi primer icono, marica! Primer Sobraco Se le pega en serio Bueno, se abila en el sobre, se le hace Lo abrimos Toma, Sonic, 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 Sonic No lo puede ser, no lo puede ser, no lo puede ser, Insagi, Insagi boludo, Insagi, Insagi boludo, antes de que se abra el sobre yo dije, me llega a salir una bola azul, te lo juro por dios boludo, dije, dije, no, no boludo, dije Insagi boludo, dije, dije, no me sale una, los boludeos como que me sale una bola azul y me salió en serio boludo, no lo puedo creer boludo. Ahí está, para todos los haters. Como no toque ni panel me voy a cagar en toda la puta. Como no me toque ni panel me voy a cagar en toda la puta. Toma, José Vicente. Abrimos el mega sobre, a ver si el José V se saca algo. Vale, sí. ¡Hostia, Ricky! ¡Icono! ¡Icono, loco! ¡Icono! ¡Mataos, loco de 91, Ricky! ¡Joder, puta, la toca Icono, Javi! ¡Ozla, va, chaval! Tienes que dar 20 euros. ¡Mataos de 91, Ricky! ¡Ozla, va, chaval! ¡Ozla, va, chaval! ¡Ozla, va, chaval! ¡Ozla, va, chaval! Agüita, Ricky. ¿De 89? ¡De 91! ¡Pfff! ¡Pah! Bueno, no, queda igual, queda igual. ¡Nada, nada! ¡Ahora te lo pierdes! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Rico está de 90! ¡Ha salido! ¡Vamos! ¡Vamos, hostia, vamos! ¡Rico está de 90! ¡Vamos! ¡Chaval! ¡Rico está de 90! ¡Vamos! ¡Rico está de 90! ¡Vamos! ¡Rico está de 90! ¡Vamos!